Las películas y la publicidad no nos representan como somos. Algunas mujeres salen con un tipo de ropa muy revelador. Cuando me sito en la televisión y veo eso, creo que me impacta negativamente. Lo que una persona ve consistently influye en lo que la persona crea. Las películas se pintan positivas para nosotros como niñas, para que impacte positivamente lo que esperamos en el futuro. Mostrar a más mujeres en posiciones de liderazgo y demostrar que las niñas pueden hacerlo. Me gustaría que las mujeres fueran representadas en los medios como protagonistas de su propia historia. Lo que espero de los medios de comunicación es que haya diversidad. Las mujeres no se ven iguales hasta que obtengan poder, libertad y representación. Tenemos que verlo para serlo.